Hola, soy Paco Vinagre y quería presentarte este curso que he preparado para la Universidad viviente del terreno. Me supongo que eres un buscador que intenta crear un cambio radical en el paradigma vital, en la forma de entender la realidad y tu propia vida. En este curso te voy a invitar a un viaje intelectual y experiencial que desafiará las fronteras del conocimiento tradicional y oficial. Te ofrezco la oportunidad de fusionar la sabiduría interdisciplinar que hemos ido acumulando a lo largo de la historia de la humanidad y el camino de la iniciación. Este viaje va a abrir nuevas formas de pensar, de resolver problemas y de experimentar la realidad, la vida, y sobre todo va a contribuir a tu progreso personal y social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!